¡Hola amigos de Roller Coaster México! ¿Cómo están? Nosotros muy emocionados de contarles que esta semana tendremos un especial por el 20 aniversario de Six Flags México. Empecemos por su origen. Recordemos que antes de ser Six Flags era Reino Aventura. ¿Lo recuerdas? Acompáñanos en este video para revivir esos bellos momentos que pasaron en compañía de sus amigos o de su familia. Bien dicen que recordar es volver a vivir, ¿no creen? ¿Están listos? ¡Comencemos! Reino Aventura fue un parque de diversiones construido en 45 hectáreas del Parque Nacional en Clalpan. Abrió sus puertas al público en 1982. Los empresarios José Represas, Pablo Fontanet y Gaspar Rivera Torres comenzaron con un magno proyecto que posteriormente se convirtiría en el parque de diversiones más grande de América Latina. Era considerado como el centro de diversiones Walt Disney, pero con un estilo mexicano. Había juegos mecánicos, botargas que representaban personajes conocidos, pueblos temáticos y atracciones acuáticas. 10 años después de su inauguración en 1992, Reino Aventura cerró temporalmente para someterse a una reconstrucción y remodelaciones mayores. Su reinauguración fue el 3 de julio del mismo año. Siguió manteniendo el éxito que tuvo desde sus inicios. Y entre los cambios que surgieron, aparecieron los nuevos personajes. Kikín, Pimponio y Patuga. ¿Los recuerdas? Así como también el nombre del parque. Ahora se llamaría El Nuevo Reino Aventura. Sin embargo, 3 años después, en 1995, se cambió de administración y volvió a su nombre original. Reino Aventura. Durante este momento, también comenzó la despedida de Keiko, la horca que representó el papel principal en la película Liber en a Willy. Miles de personas empezaron a enviar cartas a Warner Bros., la productora de la cinta, para que la regresaran a su hábitat natural. Finalmente, la ficción traspasó las pantallas y se convirtió en realidad. Keiko dejaría el parque de diversiones para ser llevada a su nuevo hogar en Uport, Oregon, en los Estados Unidos de América. Miles de personas visitaron el parque de diversiones para decirle adiós a Keiko, que finalmente partió rumbo a Oregon Coast Aquarium el 7 de enero de 1996. Desde aquel momento, Reino Aventura fue perdiendo popularidad. Fue así que en 1999, Premier Parks, la compañía dueña de Six Flags, anunció que había adquirido el parque. A principios del 2000, se cambió el nombre del parque a Six Flags México, sometiéndolo a una gran reconstrucción en donde invirtieron alrededor de 40 millones de dólares, para finalmente darle la bienvenida al público el 14 de abril del 2000. Revivamos algunos recuerdos que nos brindó Reino Aventura. Pueblos mágicos Reino Aventura era enorme, incluso estaba dividido por diferentes pueblos. Existía el pueblo mexicano, el pueblo francés, el pueblo vaquero, pueblo suizo, pueblo polinesio y el pueblo infantil. Sus esculturas divertidas. La decoración en Reino Aventura era original y única. Recordemos la cara de payaso gigante con la boca abierta y la lengua de fuera, en donde podías caminar o bien dar tu mejor pose a la cámara para la foto del recuerdo. La mascota original de este parque era un dragón rosa llamado Cornelio, creado por el diseñador José Orozco en la agencia de publicidad Día Diseño y Asociados. Era un personaje adorado por los visitantes del parque, especialmente por los niños. ¿Y tú? ¿Conservas tu fotografía con Cornelio? Compártenos tu fotografía en Instagram y etiquétanos como rollercoastermx para darle mucho amor y revivir juntos estos bonitos recuerdos. Reino Aventura contaba con atracciones para todas las edades, desde el carrusel, las tazas hasta la canoa krakatoa. ¿Ustedes recuerdan otra de las atracciones? Déjenla en los comentarios. La publicidad que tenía era muy buena y divertida. La televisión, la radio y otros medios de comunicación te invitaban a acudir con toda la familia. ¿Recuerdas el famoso Auto Sardina? Era una promoción en donde si lograbas meter a 7, 10, 15 o más personas en un auto, entraban con un solo boleto. El parque tenía una sección para los amantes de los videojuegos. Por ello es que existía el castillo del personaje Mario Bros. ¿Era una de tus atracciones favoritas? ¿O si lo tuyo eran las atracciones más aterradoras? La mansión de la Llorona seguramente fue tu favorita. Era una casa de terror en la cual viajabas en un carrito. Y la que todos recuerdan con cariño es Keiko, la orca favorita por los miles de visitantes. Algunos solo asistían a este lugar para presenciar a la amigable y enorme orca. Tuvo algunas participaciones en televisión, películas e incluso la cantante Lucero le hizo una canción. Keiko, 3000 kilos de amor. ¿Recuerdas todas las experiencias que viviste al lado de tu familia o amigos en este increíble parque? ¿Nos gustaría saberla? Déjala en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darnos un me gusta y también activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También aprovecho para mandarles un saludito a Gabriel Reyes, Mauricio Durán, Pablo Garza, Pedro Piedra y a Tere G.N. Gracias por estar al pendiente y por seguirnos. Les mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo por parte del equipo de Roller Coaster México. Síguenos en nuestras redes sociales como Roller Coaster México en Facebook, Roller Coaster MX en YouTube, al igual que en Instagram. Yo soy Ivette y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.